En audiencia inicial, el juez dictó autodeformal procesamiento por los delitos de trata de personas en modalidad de explotación sexual comercial y pornografía infantil en Roatán al ciudadano norteamericano Gary Lee Justin. La viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, aplaudió la resolución. Las autoridades desde el Gobierno de la República, desde el Ministerio de Seguridad, desde su Policía Nacional, desde la Policía de Investigación, se promoverá acabar con este flagelo que en definitiva hoy el Poder Judicial, en una actuación muy bien de los fiscales, esos son los fiscales que yo conozco, estos fiscales operativos, estos fiscales que sí se compenetran a favor de la justicia. He visto también a una juez muy apegada a derecho, quien en este momento declara en su resolución que continúa el proceso, el debido proceso de la audiencia preliminar para el hoy detenido. Al imputado se le vincula con la desaparición de la joven Angie Peña, por lo que la Policía Nacional continúa realizando indagaciones para dar con el paradero de Peña, desaparecida desde el primero de enero del 2022. Y todo se está periciando en los laboratorios de criminalística del primer mundo que tenemos nosotros en la DPI para lograr el esclarecimiento de esta situación, del desaparecimiento de esta muchacha y de otros casos que estamos investigando que tienen que, como la problemática de la trata de personas y la explotación sexual en el sector. La Policía Nacional trabaja fuertemente en ello, siempre lo hemos hecho y lo vamos a estar haciendo. Ahora definitivamente tenemos más recursos enfocados en la zona. Para evitar que estos casos de trata de personas alejen el turismo de la zona de Islas de la Bahía, Roatán, se trabaja con la Policía Turística para brindar seguridad a nacionales y extranjeros que visitan el sector. Es asignada específicamente para poder atender al turista, no solamente como presencia, como barrera ante el crimen, sino que también como para ayudarle y ser una policía, como la mayoría de policías son, anfitriones también del turista y mantener en todo caso las reglas de cordialidad al momento de trato y de alguna manera ser exigentes con que se cumpla en todo caso la ley de Honduras. Pese a que la trata de personas también incluye a hombres y niños, en su mayoría los afectados son las mujeres. Cabe resaltar que no solo Angie continúa desaparecida, sino también la joven Belkis Molina, por mencionar casos más recientes, razón por la que las organizaciones de derechos humanos expresan que Honduras está en deuda con las mujeres. Honduras está en deuda históricamente con nosotras las mujeres. Nosotros esperaríamos que ahora mismo que tenemos en la historia de 200 años de República, una mujer presidenta pues se enfoque como algo importante en la vida de nosotras las mujeres. Le hacemos un llamado a la Fiscalía de la Mujer también y a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Secretaría de Seguridad y también a la Secretaría de la Mujer. Que todas las mujeres somos importantes en este país, somos más del 50% de la población que conforma Honduras. La resolución dada este día para las autoridades representa algo histórico y un golpe para este flagelo. Además, una esperanza para resolver los casos de jóvenes desaparecidas que probablemente estén siendo utilizadas por el crimen organizado. Con imágenes de Denise Alvarado y la edición de William Padilla, Melissa Rivera, EDN, al Servicio de la Verdad.